Acá ya traigo las nuevas cartas que fui agregando, a partir de estos duelos, por eso. Por eso son cortos también, son para mostrar más que nada cómo funcionan las nuevas cartas que agregué. Lo que viene de esta se llama, es, agrego a plasma, ves, a mi take run and for hide, y me queda un campo totalmente intratable, como quien dice. Bueno, acá empiezo trayendo lo furjar clásico, traemos a Jett, esa es la bujía, con esa me traigo la fuente o el... Me traigo la given. Con la given voy a tirar la magia, furjar y me traigo la fuente. Ahora me traigo a Folgo. Y Folgo me voy a traer, supongo que a Domba, ¿no? A ver. Sí, voy a traer a Domba. Se activa el efecto Domba para traerle la mano a Rafael. Ves, puedo ver tres cartas. Y rogo a la que más me gusta, que fue la Blue. Porque con Blue me traigo a la zanahoria. Ahí me traigo, bueno, me traje a plasma. Entonces ya tengo, viste, omni negación de lo que sería efecto de monstruo. Otra negación de monstruo, esa es la desincesaria. Y esta que es negación de magia o trampa. Y esta es destrucción de monstruo cuando traiga un furjar al campo. Acá me voy a traer esa. Yo acá me la jugué, porque se me tira un reje que me caga, ¿no? Pero bueno, me la jugué para salvar la fuente. Por ahí fue mal hecho eso. Porque me arriesgaba a que me tire un reje que me reviente, ¿no? Pero bueno. Por suerte no pasó. Acaba de fusionar acá el dragón este. El dragón del cráneo negro. Pero este, el defecto negado es por el defecto de plasma. Acá yo le revivo entonces a Rafael. Al traerlo, o sea, a vitita Domba, se lo destruyo y ahí ya se rinde, pues no puedo hacer nada. Y si no, obviamente, después sí le va a sobrir con plasma. En mi turno. ¿Ves? Este se llama, este duelo. Ahora agrego, ¿ves? Al DPE. Al Dek de Runic for Hard Spray. Y pasa esto, ¿verdad? Pues el DPE también me sirve para cosas varias. Ahora van a ver. Por los distintos efectos que tiene. Vamos a salir acá. Que es la parte que juega el oponente. Acá me voy a poner Evil en mi campo, ¿viste? Pero Evil a mí me ayuda. Porque puedo traer a Donner o puedo traer a la cosa. A eso. A la elfa. Él está jugando con Evil para ponérmelo en mi campo. Vos piensan, yo juego a Cash Tira a lo mejor, ¿viste? Que es lo que juega todo el mundo. O Burrilly. Y hay 7k. Evil es muy buena contra esos necks. ¿Ves? Es la que no te permite invocar monstruo en modo especial. Salva monstruo Link. Jojojo. Jojojo. Vamos a ver este. El escodificador. Acá me niega un espacio. si una fusión y también el torno finalmente ves acá me traje la fusión para el db arrancamos primero con rex voy a dejarlo lento ahora si si lo niego el efecto después así la desterramos la desterramos esas tres quedó negado yo me trago la magia a furgar la voy a usar para sacrificar supongo en algún momento destruimos el monstruo entonces a ver si robamos con lo rúnico robamos dos cartitas usamos a ibili ya que me la dio y me traigo a doner y cuando lo vamos a sacrificar para revivir a otros dos furgar que es el rex y el otro rex que tengo en la mano ahora si usó la magia está para traer a bit y radio a doner a propósito para que se activen el efecto de beat y pueda seguir extendiendo mi combo porque traje a rafael y lo traigo al campo con el efecto de beat me voy a mostrar tres cartas y voy a elegir la que más me guste la punta errónica con la punta errónica me va a traer la destrucción de monstruo después se desterramos mira desterramos una gota prohibida nada menos ahora traemos a folgo y traemos a dar un poco el efecto de folgo a ver si me trago al dp está bueno ves porque va plasmo del cementerio y también el el héroe del destino este la vez de destino un mejor nombre negador el hijo ese ahora van a ver porque después tiene el efecto de revivir y aparte cuando entra puede tener un monstruo de héroe del destino al top deck yo elijo plasmo para que me quede en top deck entonces ya lo tengo en la mano ahora van a ver otro efecto porque trago al dp es porque tiene un efecto de destrucción al poder destruir una carta del oponente se activa el efecto de folgo y robo tres cartas van a ver ahora cómo funciona todo el combo ves en combinación destruimos y destruimos se activa el efecto de folgo por la destrucción del dp robota tres cartas buenos robos ahora traigo a revivir a donor para que se tire el efecto de dompa y también de beat entonces dompa destruye uno y beat me trae una carta furger a la mano traigo a rex bien y todo esto lo está haciendo en el turno del rebelde encima eh, ni siquiera es mi turno este me hago esa aplicadora va bueno va a enfocar algo porque yo se lo destruyo con la carta ronica y ya está terminando pues la verdad que está muy bueno como quedó eh, la verdad que lo recomiendo mucho usar a dp y a plasma en el deck este así que bueno si le doy muy buena tirada tuve que me salieran muy buenas cartas así que voy contento con eso así que si les gustó denle like, suscríbanse y gracias por pasarse, nos vemos la próxima así que si les gustó denle like, suscríbanse y gracias por ver más